...hacer seguramente la noche más feliz, más bonita, más inolvidaria de toda mi vida. Bueno, desde que supe que iba a ser el premodero, sentí un inmenso honor y también un cangrejo de responsabilidad justo aquí en mi pueblo. Caral de todas las manos, intenta luces agarrar, gritar y reír por Valladolid, vivir Valladolid. Dos copas más en San Miguel, el río Bisuerga viene más alto que ayer, Fuente Mayor, Puerta del Rey, y a Parquesón. Fuente de la Hispanidad, a la Candelaria, Antio Moloña, disfrutar, quieres bailar media hora más hasta cerrar. Descubre todos los calles, que se desdoblan al pasar. Caral de todas las manos, intenta luces agarrar, gritar y reír por Valladolid, vivir Valladolid. Desnudos en el ascensor, nos apoyamos como siempre en el escenario. Me grites, ven, I love you, so ha estado bien. Despiertas en tu habitación, te desayunas un sobre de frenador, y ahora currar otro día más en el cajón. Descubriendo los calles, que se desdoblan al pasar. Caral de todas las manos, intenta luces agarrar, gritar y reír por Valladolid, vivir Valladolid. Que aproveche con este coto, que lo habéis servido a todos. Hermano, que la mujer es la única de la fría, que la mujer es la única de la fría, que la mujer es la única de la fría. Que la mujer es la única de la fría, que tenga mucha salud, y que viva el amor y viva la espada. Amén. ¡Vamos! 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 Y también la tuya ha perdido, ¿eh? ¿Y la chica? La tuya no la ha puesto la canción, pero la... de niña, mujer... ¡Vamos! A mí me ha gustado... ¡Ahhh!